hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí andamos por el cementerio hoy pues venimos a hacer limpieza y también venimos a un funeral mira mamá eso lo botaron de es decir ustedes como les íbamos contando pues algo similar a lo que nos pasó a nosotros pues también ahora otra familia lo está viviendo y pues son son cosas que nosotros pues si comprendemos les comprendemos el dolor pues más mi mamá porque son las que más sienten va este muy buenos días a todos este pues aquí miren ustedes como les digo yo verdad a mis hijos verdad de que fue otro caso igual como dice que el vito similar a lo que nos pasó a nosotros verdad y este pues yo como digo verdad de que yo me uno en el dolor de dina verdad que dina pues es una gran amiga verdad para todos nosotros y ella pues también cuando pasó lo de nosotros pues también ella llegó a la casa nos fue a ver cuando ella supo lo del accidente cuando ella supo que él había fallecido pues ella estuvo ahí con nosotros también igual también yo ahí con ella cuando ya pues lo iban a llevar el cuerpo baja entonces nosotros fuimos ahí con ella también verdad porque uno pues uno se no sé le dicen a uno palabras de consuelo palabras de ánimo pero uno siente verdad que a uno no le llena nada de eso no le no le alivia nada de esa verdad pero como le digo yo a ella que hay que pedirle mucho a dios mamá hacer mejor para el otro lado es que ahí no se mira bien la cara porque no se mira bien ahí aquí pues para que para que aquí está ella pues adelante verdad porque este es sólo eso es lo que nos queda verdad seguir adelante por los que quedan porque uno pues uno dice en el momento verdad si como está ella ahorita uno no quisiera nada a uno no le entran palabras de consuelo a uno no lo consuela nada verdad uno más bien lo que quisiera pues este es morirse junto con ellos porque conmigo ya ya pasó esto verdad y entonces pues yo la comprendo a ella la comprendo a ella todo lo que ella está pasando ahorita son momentos muy difíciles momentos muy duros para uno verdad y entonces nosotros pues yo nosotros hemos este visto yo al menos he visto crecer a estos patojos verdad estos muchachos los he visto crecer aquí en la aldea porque somos de aquí de la misma aldea somos conocidos y entonces pues nos duele lo que les ha pasado a ellos también verdad y así es sí bueno este tal vez algunas personas este no no saben y dirán de qué están hablando o algo así verdad pues lamentablemente hace unos días también falleció el hijo de de una este digamos este una que crea contenido también ajá día pero digamos que digamos una compañera como como podríamos decirle youtuber también que también hace ajá también tiene su canal es una cosa como igual igual verdad porque así como estaban nosotros ya pues con nuestro canal y todo así estaba ella él también salía ella en los vídeos verdad igual 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 este como el ver y caso mero comiencen a igual a como lo que nos pasó a nosotros así mero les pasó a ellos también verdad y por eso nos duele nos duele lo que les está pasando a ellos también verdad porque como les digo son cosas que uno no se lo espera son cosas que uno no se lo espera y entonces pues así como cuando bueno así como nosotros ya lo pasó a mi mamá que ya lo pasó también y pues al llegar este así cuando le pasa así como ella verdad que ahorita ella tiene ese gran dolor también hasta uno se le vuelve a revivir otra vez y entonces eso es lo que se siente verdad este como que si fuera lo mismo porque como les digo es lo mismo lo mismo como nos pasó a nosotros le pasó a dina también sí porque bueno por lo que sabemos que el este fue accidente el que tuvo un accidente y pues este lamentablemente pues si fueron duros los golpes también por eso fue que de una vez falleció sí y por eso es que también como les digo cuando a mí me dijeron pues yo este digamos que no lo creía porque hay veces que así se sacan en nuestra aldea así se sacan este inventos y todo y nosotros no lo creíamos que así había sido que eso había pasado no 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 se creía eso uno pues uno no aceptaba verdad eso de que lo que había hasta que dina ella misma subió una publicación ahí se confirmó que si era cierto cierto sí 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 que era cierto entonces por eso es como les digo de que de que son cosas verdad que uno no se lo espera uno se uno supiera que le va a pasar a uno que le va a pasarle a sus hijos pues entonces uno les dijera no no te vas no te vas pero ni más sin embargo verdad así este los los hijos pues uno les dice no te vas pero bien y bien y bien como no 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 piensa nada si yo dicen ellos yo ando con cuidado yo no ando siendo nada malo yo no ando ahí este va ahí para arriba y para abajo pero siempre siempre este las las cosas cuando van a pasar pasan y aunque uno ande con cuidado al igual también que ustedes se acuerdan el el don que yo fui a grabar la vez pasada que me llegaron a buscar pues él también falleció don armando si el que el papá de griselda también falleció yo ya no ya no fui a grabarlo porque digamos que ya habían agarrado el caso y pues igual yo ahorita no estoy en las posibilidades digamos de echarle bastante que se diga la mano en pagar los gastos de del funeral y por eso fue que que gracias a dios que llegaron otros canales y ayudarla pues gracias a dios va y ella también que se apoye al igual así como les digo pues también murieron otras dos señoras va mamá miren amigos que aquí cuando se muere uno no sólo es uno lo que se van un montón y no sé si será igual en otros lados son otros países que bueno aquí en nuestra aldea si siempre ha sido así y ajá quien la aldea es grande verdad ustedes la aldea es grande y cuando pues cuando llega a pasar una cosa pues hay más enfermos ajá entonces pues ya se va uno se va otro y así ajá pero siempre aquí está aquí se la pongo porque aquí está su foto de él ahí está su foto aquí se manchó mírame es el vidrio de enfrente de digamos de arriba eso hay que venir a limpiar también hay que traer limpiador de espejos así es pues nosotros también con lo que yo me conformo y todos ustedes es venir a limpiar a dejar bien limpio a quemar basura a todo eso es que yo me quedo satisfecha porque eso es lo que nos queda sí porque miren por allá que basurero hay de los palitos de almendro que hacen sombra aquí y pues con unos con unos quince veinte días que uno no venga y dios se hace basurero se hace mucha basura y ya después miren ve queda ya limpio todo bien limpio como que si fuera patria ajá así queda hasta que basura de caña mira es como están quemando caña así es como les digo amigos pues todo esto es lo que está pasando hoy pues nos unimos al dolor también de de doña dina sí así es y su familia también pues porque al igual con sus hermanos y todo pues si nos llevamos bien platicamos siempre al igual con ella también pues una señora de respeto una señora de respeto al menos yo no le digo doña verdad le digo dina porque así me acostumbré a decirle pero ella es bien ella es un amor sí entonces pues sí sentimos mucho a dina verdad por todo esto que ella está pasando porque yo también me pongo en el lugar les digo yo a ustedes en ella de que así como por el día de hoy ya ahorita pues ya viene ya el entierro y donde lo van a dejar a él ay esos son momentos muy duros ustedes créanme lo que que cuando uno está así pues si ya es el último momento que uno está con ellos o sea pues uno quisiera irse con ellos uno quisiera caer en ese momento pero como digo yo verdad de que diosito es el que tiene el todo el poder para que animarlo a uno para darle esa fortaleza darle esa fuerza para para seguir adelante verdad porque como decimos verdad de que este hay que luchar por los que se quedan y eso es lo que yo le digo a ella también a dina de que hay que luchar hay que pedirle mucho a dios que dios lo lo ayuda a uno entonces sí exacto sí porque hay al igual pues ahorita pues así como los hijos lo que tienen que hacer es no dejarla sola o dejarla sola igual nosotros a mi mamá pues desde que pasó eso no la dejamos sola nosotros tratábamos la manera de sacarla de estar ahí porque si no hay eso donde se entran depresión caen depresión caen en todo y pues sí porque como digo yo verdad y gracias al canal también verdad que a tiempo pues teníamos este canal y eso fue también lo que a mí me fue distraendo distraendo primeramente dios y al canal eso fue lo que me fue distraéndome un poco que me decían ellos salgamos mamá vamos a tal parte o mira que hagamos esto como que si se le despeja un ratito a uno su mente pero ya cuando uno se queda solo ya como que si ya se le vienen a los pensamientos a uno otra vez entonces lo mismo le digo yo a ella también que este que igual lo tienen que hacer con ella también no dejarla sola así es entonces amigos aquí voy a dejar este vídeo y pues queríamos compartirles esto también que nos unimos al al dolor de de dina y familia y pues que dios la ayude mucho entonces bendiciones aquí dejo este vídeo nos vemos adiós